Muy buenos días mi gente, bienvenidos al canal Hola Soy Mel Bomboncetes de fresa, hoy tenemos pastel de pescado a petición de Laura Y como es muy maravilloso, igual que todos vosotros, aquí las peticiones se hacen de sí Estas cosas Si tuviese dinero, o tuviese poder, ya lo otorgaría a cada uno Pero como no los tengo, pues, para mí no puedo hacerlo Para nuestra primera receta, que vamos a hacer, pastel de pescado Vamos a necesitar, yo ya he cocido estos medallones que veis aquí Estos medallones de merluza, ya los he cocido previamente, porque hoy va a ser todo frío Hace mucho calor Pero mucho Pero mucho, yo ya no puedo abrir ni los ojos de lo que estoy sudando Medallones de merluza Palitos de surimi Los dos huevos que ya los he cocido previamente Incluso os voy a decir una cosa Podéis dejar esto cocido el día anterior, o si os ha sobrado pescado que hayáis asado los demás También vale, aunque lo hayáis asado, lo desmenucéis y nos va a valer igualmente Un aguacate, mayonesa, frescofil, langostinos Una parte, una parte, no es una parte Y una lámina de salmón y por último el pan bimbo Vamos a proceder a la elaboración Vamos a ello Venga Bueno, mirad Lo que primero he hecho ha sido Sobre la fuente que voy a hacer el pastel de pescado He puesto el film No lo cortéis, lo dejáis aquí a un ladito Porque luego lo vamos a envolver Para la hora de sacarlo del molde Que nos va a quedar más bonito en una fuente Esto, si te lo quieres currar También te lo digo Si es para vosotros, para casa Y no te quieres complicar la vida Directamente lo haces sobre el molde Pero antes tienes que juntarle bien de mayonesa Como yo voy a hacer sobre el film Vamos a ello Bueno, como veis yo le he echado aquí un poco de mantequilla Uy, de mantequilla Ya estamos como ayer de mayonesa Ya estamos con la pastilla Ya estamos con la pastilla Ya estamos con la guasa Ahí está Jesús Yo le he echado aquí un poco de mayonesa Si no queréis echar aquí mayonesa No pasa nada Porque como luego lo vamos a desmoldar Lo vamos a cubrir todo bien de mayonesa Ahora voy a coger Las rebanadas Y lo primero que voy a hacer Es echar la mayonesa Bueno, primero las voy a poner Aquí Mejor Exactamente Aquí Ahora aquí ya tenemos que empezar a hacer rey cortes Pues lo vamos a hacer Pues no pasaría nada Pues ahora mismo se hace Cogemos Un cuchillito Ay, gracias Jesús Y voy a hacer el rey corte Mirad Las manos me las he lavado Por favor, como siempre Para manipular Hay que lavárselas Mirad, veis Y yo pongo aquí una Y vamos a jugar aquí mi fefa Pongo aquí otra A Tetris A Tetris Y esta me la voy a guardar Para la siguiente Que me va a venir muy bien Porque veis Sobra uno Que este para la siguiente Me va a venir perfecto Madre mía Mirad Que me llevo el coche Oye, pues ni calma Bueno Esto ya lo tenemos así Eh No voy a echar la mayonesa Lo voy a poner más fácil Ahora lo vais a ver Vamos a picar todo esto Y lo vais a ver ahora Voy a picar Para que lo sepáis Ya picar los medallones De merluza Que tenemos aquí Unos langostinos Eh Los palitos de surimi Los dos huevos cocidos Y el aguacate Todo esto lo voy a picar En una fuente Y ahí le voy a echar la mayonesa Y lo voy a depositar Sobre las láminas Que tenemos aquí De pan bimbo Vamos a ello Vamos a ver Vamos a ver Bueno Mirad Ya he pelado aquí Los langostinos He pelado 10 langostinos Si tú quieres ir a la pescadería Y dices Dame como 10 langostinos Ya lo sabes Pues 10 langostinos Y si no te gustan los números Los palitos Pides 11 Efectivamente Si no te gustan los palitos Pues pides 11 Y si no hay 13 Que es muy bonito Y es el número de recetas Y el mío favorito Si A mí no A mí me gusta el 47 Bueno Y mi número preferido El 7 Bueno Que vamos a la receta Que nos enrollamos Pues 10 langostinos Que ya he pelado Bueno Que ya estamos Que le como Hay que me come el tigre Ay por favor Tú sabes Por eso Bueno Ya he pelado Los langostinos Como os he dicho Voy a pelar El aguacate Los dos huevos duros Y los palitos De surimi Que los tengo aquí Que los tengo aquí Y a continuación Les echaré la maonesa Y todo esto Lo vamos a ir depositando aquí Y otra capa De pan bimbo Y otra capa De De la cremita Que vamos a preparar Con todo esto Que vamos a picotar Vamos a ello Bueno Y esto Os lo he dicho Que también lo voy a picar Que yo me estoy haciendo Pues acaso lo repite Bueno Pues venga Si lo vais a ver ahora Que voy a picar Esto 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 Y el huevo Repetiquimo ¡Suscríbete! 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 Una cosa chicas Si abrís una guacate Para una tostada O para cualquier porción Que os vayáis a hacer Y os sobra medio El medio siempre Lo tenéis que guardar Con el hueso Para que no se exhibe Lo ponéis un poco de albar Y a la nevera Y yo quito así el hueso Esto ya también Lo sabréis Vale Voy a partidarlo ¿Qué te ríes, cangreja? ¿Qué te ríes, cangreja? Pellejilla Que estamos sudando Como los negros del Congo Pellejilla Vamos a revolver Nenas Esto está muy bueno también Si tenéis alcaparras Pero aquí como en casa No les gusta a todo el mundo Las alcaparras Pues no las echamos Vamos a echar un poquito más De magonesa Ahí está Ahí sí Cuando hace Es cuando está Esto ya va a ganar De comérselo así Pues mira Otra ensalada Sí que tendría bien buena Sí Con una patata cocida Esos son otros días Que os voy dando Me quedan a veces con menos Venga Y mira Te llegó Que ha llegado Hasta la castellana Vamos a ir Madre mía Lo hemos probado así Solo tal cual No echéis sal Habéis visto que no he echado sal Aquí no he echado sal Ninguna Por fin La primera vez que no echamos sal Ni hemos comprado sal Bueno ya se comprará Que no había casi Bueno veis Yo ahora ya Empiezo a extender Empiezo a ascender Ay cuando hagáis esto Madre mía Empiezo a decir Ay madre Que rico la Mary Le quito la nevera Oh La Mary Ay la Mary Que loca estoy Hacerlo 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 niñas Hacerlo Vamos a ver Que esté por aquí En esta esquinita Ay Ay Y aquí la esquinita También Y la otra también Y esta esquinita Ay También Vale Y ahora seguimos Con la siguiente capa De pan vivo Vamos a ello de nuevo Ese ya sabemos Que nos va a faltar aquí Pues lo ponemos Tal cual Vamos con la siguiente Que venga mentira Que exagerado Que exagerado Bueno mira este que me lo he cortado sin tenerlo Ese es que era anterior Ese es que ya las cabezas no dan para más Pero bueno El horario de factores no altera el producto Ya no me falta Ya no le falta medio Uy es que mirad como estoy sudando Bueno no me enfoques porque es verbozoso Esto sin encender el fuego O sea no os digo nada Esto es un frío Sin anestesia Y ya vamos a depositar la última capa Vamos a aplastar un poquito Como veis Ahí Y echamos la siguiente capa Ya no nos cortamos Uy perdón Ya echamos lo que queda Deja un pelín para esa media rebanadita Ay Solo un pelín Que de galguero Galguero Mira Ya tienes Cuidado Hay más pan que No no si este me va a hacer falta Ah también Claro Ya tenemos que poner la última capa de pan Otra capa de pan Si la mayonesa para finalizar Uy Luego cuando ya esté en frío Le ponemos la mayonesa Ahí está Vale Y ya por último La última capa De pan Aquí va una Aquí va otra Ay Que calor Por favor Mira vaya Pequillo Estaba aquí Estaba aquí Mira Te vas a tener suerte Si Ahora te suena La mayonesa Cuando vayamos a Cuando vayamos Lo voy a echar por no oírle Pero esto se hace cuando vayamos a desmuelar Ah vale No eche No eche Si no hay Es que sabe más Dice que antes de ser cura Como es Antes de cura Antes de fray Le quieres ser la cura Tengo más mayonesa chicas A la leche Voy a echar ya un poco de mayonesa Por no oírle Con tal la seguimos Bueno ¿Veis? Pan para pan El pan Daros cuenta Que lleva La mayonesa también En la salsa que hemos hecho Con todo picadito Y luego de todas formas Vamos a echar un poquito aquí más Porque esta es la que va a ir abajo Luego ya Le vamos a recubrir Por arriba también De mayonesa Y lo vamos a adornar Mmm Por favor Que bueno Ya está muy rico Un jari pire Va Vamos a envolverlo Ahí estaría Meto los bordecitos Mirad, mirad, mirad Acércate Jesús ¿Ves? Ven Mirad, ¿ves? Lleva bastante Mayonesa Lleva bastante Esto ahora lo dejáis en la nevera Si lo hacéis por la mañana Para comer al mediodía Incluso de un día para otro Mucho mejor Yo os lo aconsejo De un día para otro Mejor Porque le va a dar tiempo A que el pan Empapuce ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que absorba Todo el aceite De la mayonesa Y la mayonesa Y va a estar más blandito Voy a cortar el fresco fin Vale Y ahora esto Lo voy a meter en la nevera Y vamos a ir Ahí lo tenemos Con nuestra segunda receta Centro vídeo Bueno Mirad, para la siguiente receta Hoy va todo de fresquito A ver, os digo una cosa Esta receta Las dos que vamos a hacer Que queda una Que ahora la veréis Esto no es para poner en el mismo día Pero yo Es lo que os quiero dar idea Yo compré ayer Medio kilo de langostinos He usado Una parte En la primera receta Que habéis visto El pastel de pestado Y ahora lo voy a utilizar Esta otra parte Para una ensalada Que vamos a hacer O sea que con medio kilo De langostinos Tendríamos para dos recetas En casa tenemos lechuga Tomate Aguacate Si no, bueno Un aguacate Tampoco vale tanto Dos huevos duros Y un limón Mayonesa Nosotros usamos la light Esta, la light Y le voy a echar Un poquito De ketchup Para hacer como una salsa rosa Vamos al lío Vamos a picar esto Y continuamos Vamos a picar esto Bueno Hemos depositado Encima de la lechuguita Que le he picado Muy finita Muy finita Muy finita Casi a tiritas Muy finitas Muy finitas Y hemos echado ya Los langostinos El huevo Estamos echando El aguacate Y el tomate Ahora vamos a echar Un chorrito de limón Huevo a la mosca Si, si Uy Te levantas ya Como nada Va a faltar uñas A mata mosca Como decías tú Un chorrito de limón Vale, Jesús Vale, no te irás arriba Ahí Y ahora ya Vamos a echarle La salsa Que vamos a hacer a continuación La mayonesa Con el ketchup Bueno Ahora vamos a echar la mayonesa Esta otra más Y ya vale Vale Mucho es Ya está Y echa un chorreón ahí De ketchup Yo te digo cuánto No te pase Que tú eres como Las tres jovelis Vale Un peli más El otro ojito Y ahora La boquita Vale, venga ya Y ahora todo esto Lo vamos a revolver Si, va a tener Bastante mayonesa Como está sonando Ahora cuando esté Todo reliado Os lo enseño Bueno Mi gente maravillosa Por favor Esa ensalada Bueno Os la recomiendo Al mil por mil Como veis Hoy es la cosita De cositas frescas Que hace mucho calor Y hay que parar un poco Con los fuegos ¿Cómo está la salada, Jesús? Me voy a dar Dos likes Dos likes Es que está espectacular Por favor, hacerla Está muy rica Hacerla Porque además Si tenéis invitados También los podéis sorprender Es que está muy rica Y blanquita Y luego la podéis servir Y sin sal Nada Tampoco lleva sal Como habéis visto Nada Dos brucetas sin sal Y luego si tenéis invitados O os queréis sorprender A ti A tu pareja O vosotros mismos ¿Por qué no? Os coges Y con una cuchara Lo sirves Le haces así Mira Haces así A ver Así Para que salga Como la montanita Y te queda espectacular De presentación Vamos con la siguiente receta Que también nos va a gustar mucho Sí, también Seguro que sí Sí, sí Y la última Que ya está bien Y fresquita Fresquita Sí, pues tienes que repetir El salmón Que tiene mucho de eso Bueno, el salmón Lo va a hacer Pero con la cebolla Con cebollica Con eso Con chalota Si hay Si no, pues otra cosa Bueno, vale Igual chalota que cebolla Vamos con la siguiente receta Venga A ver Mis amores Os voy a enseñar Así Así se guarda la comida Con el film Siempre que se deposite El film Vale, parece que no tiene que aplastar La lechuga La ensalada Para que no se escape Ya Siempre que se deposite Sobre la comida Que no se quede arriba El film Porque así no se hace Costra Ni se oxida Ni nada Es la mejor forma De que se conserve No, ya está bien Uy, este hombre Sí Ya hace una rifa Y ya verás Para donde va el Jesús Me van a rifar Venga Me van a rifar A ver que hago Bueno Ya para finalizar Otra receta Muy fresquita Ahora para el verano Y muy rica Vamos a hacer Una cremita de limón En el cual lo vamos a servir En dos copas de cóctel No vamos a hacer más Esto es un especial Hoy De sábado Y no vamos a hacer más Especial 8 de julio Sí Porque esto Porque yo lo largo Sí Y para un fin de semana Pues un especial Para lo cual Sí, porque mañana no estoy Efectivamente Vamos a necesitar Soletillas De estas blanditas Que bueno Cualquier supermercado Las tenéis Yo esta vez Pues no quiero hacer más Publicidad Que al valenciano Porque me va a tener Que poner ya un chale Allí en Valencia Mascarpone Tenemos mascarpone Leche condensada Y limón Esto ya lo habéis hecho El 99% Vamos a hacerla Lo voy a decir Me dice mi marido Que por qué abro Toda la El bote de leche condensada Digo Coño Si traes un tapadero Que te pensaba Que como la antigua Que te hacías Dos cortes Que por aquí Le clicamos Le hacías aire Y echamos Y la rebaña Toda la rebaña Hasta la tapa Para cortarse la lengua Venga Hecha leche condensada Ah no Primero vamos a exprimir el limón Vamos a ello Vamos a exprimir el limón Y continuamos Ahí estamos exprimiendo El limón y medio Esto a ver A mi me gusta que sepa el limón Porque el contraste De el quesito La leche condensada Y el limón Cuanto más sepa el limón Pues más rico Más rico Que bueno Pues esto Que está exprimiendo Jesús Lo vamos a echar ahora Al vaso de la batidora Y continuamos Y os digo Más que echamos Ya me imagino Que lo sabéis A ver Que está preocupado Porque le digo Que la hecha Así a pulso Y dice que Si no la he echado Con cuchara No puede chupar Claro ¿Cómo se puede Ser tan goloso? Por Dios Venga Echa ahí ya Es como un niño pequeño Lo juro Vale El dedo No hay cuchara Pues el dedo Mirad Mirad lo que hemos echado Levántame el vaso Para que lo vean bien Mirad Pues es bastante Yo creo que Echa un poco más Venga Vamos a animarnos Un pelín Un pelín más Vale Vale Otra vez No Es que estás tú sufriendo Estás tú sufriendo Está rico Qué rico Qué rico Vale Mirad ahora Son como dos dedos Que yo he echado Sí Mitad limón y mitad Sin mitad limón Y mitad leche condensada Y ahora vamos a echar Media tarrina de mascarpura Y lo vamos a batir Y lo vamos a depositar Sobre las copas estas Que tenemos aquí de cóctel Quería yo haceros un Bloody Mary Porque es un entrante De aperitivo muy bueno A lo mejor me animo En las semanas que viene Lo que pasa Que tenemos que ir A la fábrica de Willy Wonka A coger una mocha de licor ¿Eh? ¿Por qué? Willy Wozka Willy Wozka Porque hace falta el Boska Para vos de Mary Lo voy a rifar Willy Wozka Que me dejen comentarios Quien lo quiera Venga Vamos a echar el mascarpone Media tarrina Ya lo hemos dicho Jesús No te andes jugando A las cocinitas No Aprovechate Que hoy mañana Ay que pena Me da cada vez Que no está Por favor Lo paso fatal Lo juro No hay alegría Pues la niña Ya sabéis Las adolescentes Se meten en su habitación Y hasta luego Maricarmen Vale Ahora lo vamos a batir Y lo vamos a mostrar Échalo volcando eso Que vuelque el cuenco ahí Uy No te vemos Con la mano Ahí No te vemos Con esa manita Es que somos grandes Bueno Ahora lo muestro Perdonarnos de verdad Ahora Ahora lo muestro Cómo queda en realidad Echa todo Ya 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 estoy repartiendo Ay que pinta Oye Adiós Madrid A mí menos Échate ya todo Para ti Joder Aló No Cuidado Que está sufriendo él Está diciendo Uy que tortura Que me rescate Que me rescate No me eches más Vale Ahora vamos a echar La regadura de limón Cariñetes Para que lo veáis Que no lo Hagas eso Que queda más bonito Como cae Uy por favor Uy Lo que le gusta Jugar a las nantes Bueno 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 Maripure Maripure Que os parece Postre terminado Mirad que bonito Queda por favor Se tarda Nada y menos Y un plato Para sorprender También Riquísimo Mirad Claro pero ya lo presentamos Juanito Perico Y limoncito No se puede con él Te voy a echar Vamos niñas y niños Quitamos ya esta fuente Que bien has hecho Cariñete Por Dale la vuelta Mira que bonito Que da Bueno Nosotros Lo hemos hecho hoy Todo en el mismo día Si lo dejáis De un día para otro Mucho mejor Voy a por la maonesa Lo cubro Lo adorno Lo hemos dejado una horita En la nevera Más o menos Si pero Lo suyo es dejarlo siempre De un día para otro Entonces que lo vamos a consumir hoy Voy a por la maonesa Como os he dicho Lo cubro bien Lo adorno con el salmón Y habremos finalizado esta receta Hoy la cosa va rápida Pim pam pum Toma la casita Mirad Esto va Echando leches Mirad Es que no tiene misterio ninguno Es que esto Es muy fácil La cocina es no tenerle miedo Y punto Recubrimos esta pared Cogemos Recubrimos esta Hacen al bañito Y cubriendo paredes ¿Eh? Porque llevo algo para todo Mi madre me decía La pobre ¿Qué manos tienes? ¿Qué manos tienes? Llena de dedos Me pone El disparadero Ya no sé Tienes lo que hago con él Y ya estaría Cuando tengamos que hacer reforma Te voy a avisar ¿Eh? Venga Como el benito Compañea Así que te voy a avisar yo a ti Vale Ya tendríamos esto Venga Y nenes Voy a adornarlo Voy a abrir el salmón Bueno Pues mirad Ya tenemos el pastel de pestado Esto se acorda Que te den el anuncio del colón Busque compare Y si encuentran algo mejor Comprelo ¿Qué hemos usado? De medio kilo de gamones Una parte Dos huevos duros El aguacate Los palitos de cangrejo Y el salmón ¿No? Claro que sí Bueno Cuando tenéis la receta Si se me olvida algo Pues no me saqué Tarjeta roja A perdonarme La maonesa Bueno ya A ver Sí Pero a ver si me entienden Ellos me están entendiendo La lengua de gato Venga Que sí La lengua de gato No liéis a la gente Por la lengua de gato Para hablar maonesa Papá Ay Os lo juro que esta semana Lo rijo Ya no puedo más Uh Mirad que bonito ha quedado Ahora en serio De verdad Mirad que bonito ha quedado Bueno Pues ahora ya Os enseñamos Las tres recetas Fresquitas Fresquitas Para el verano Y mirad Enfocáis Uh O cebolla Aquí Vale Aquí Ay como está hoy Bueno Pues mirad Preciosos míos Y preciosas Ya tenemos Las tres recetas Fáciles Muy Bueno Pues el día no Lo siguiente Y sin calores Sin calores La ensalada De aguacate Estamos a 35 grados Y tengo hasta frío Casi Que aquí nos da el sol En la cocina Que es increíble Bueno la ensalada De aguacate El pastel de pescado Laura Ya me dirás Que te ha parecido Y las dos copitas De cremita de limón Y bueno Ya me voy a esperar Pues nada Mis niños y niñas Que deciros Que ya lo sabéis Que os quiero Os quiero Hasta decir basta Agradecida no Inmensamente agradecida De verdad Os lo digo Sí, sí, sí Es que Muchas gracias Por venir Ya Les voy a matar Les voy a meter Luego en la piscina Me hace una guadilla Que a lo mejor Se ha logrado en dirección Que os quiero Muchísimo 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 Como ya he dicho Anteriormente Daros las gracias Y por favor Si eres nuevo Dejad like Comparte Suscríbete Que ayudaríais Mucho a esta familia Que es Súper Súper Maravillosa Y nada más Que os quiero Mucho 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 Y que nos vemos El domingo Mua